Pobladores de la Asociación de Vivienda Hogar de Cristo han invadido un terreno de la Municipalidad Distrital de San José de los Molinos, designada para áreas verdes. Ellos se resisten a abandonar el lugar, manifestando que necesitan para sus hijos, que también tienen familia. Esto ha generado un conflicto entre ellos mismos, que se disputa una mayor extensión de terreno, llegando incluso a las agresiones físicas y verbales. Es que ahorita se están peleando por algo, que esto es área verde, y ahorita por un malentendido, no sé, dice que le ha dado documentos el alcalde, estamos esperando que llegue el alcalde para que él diga, si le ha dado los documentos acá. ¿Quiénes están invadiendo? No, son moradores de acá mismo, moradores son. Vamos a ir a su casa, tienen casa de fondo mi vivienda, tienen casa de ayuda en acción, esa familia ha venido de Argentina recién, de 10 años, y quitando aquí a la señora que es madre soltera con sus dos niños, solicitó años a la municipalidad, y la municipalidad dijo que era para áreas verdes, pero sin embargo le preferió a este joven, dice, pero no hay ni un documento. Pero ahorita, anoche nos ha agredido acá, yo estoy durmiendo con ella, con la niña acá, ha venido 8 personas a la familia Córdoba. Ella, la niña y yo con todo el colchón, han sido arrastradas, mire cómo está viendo usted mis cosas, y porque son varios, mire, están invadiéndose adentro, agarrando las cosas. Me ha ido a quejar la municipalidad, ahorita viene la municipalidad, y dice que va a traer las máquinas para tumbar, porque esta es área verde, inclusive, yo soy de acá, de hogar de Cristo. ¿Usted ha sido agredida? ¿Por la señora, sí? ¿Por la señora? Con sus dos hijos, sus dos hijos que están adentro, porque ellos son hombres, están abusando de una señorita. ¿Usted ha sido desalojada con sus cosas y sus hijos? Sí, anoche, a las 11 de la noche, 11 de la noche, a mí. ¿No tienen papel nada, señorita? ¿Qué tiempo se llega acá? Recién ayer, recién ayer. ¿Ese terreno es de la municipalidad? Sí, área verde de la municipalidad. Yo necesito, porque yo vivo en la casa de mi mamá, yo siempre solicité este terreno para venirme a vivir con mis hijos, pero me dijeron que no, pareja verde, y ahora me doy la sorpresa que están invadidos, pero miren, realmente esta persona, esta señora sí necesita, porque necesita la señora de acá. No, necesita, es la casa para el palucero, no es para la señora, todos necesitamos, hay personas que tienen casa. Claro, pero todo a su debido momento, pero amiga, que la señora viene de último, que tiene corona, no es así, todos piden, ¿qué?, un pedazo cada uno, lo que tienen cada familia que agarre, lo que más la gente necesita, no que vayan a otro y ¿qué?, y van a zamparse, ¿por qué?, porque tienen corona. Este espacioso terreno se encuentra en estado de abandono hace varios años, convirtiéndose en un botadero de residuos sólidos. Algunos de los invasores indican que acatarán lo que ordena en la municipalidad distrital, sin embargo, hay otros que no piensan retirarse del lugar. ¿Saben que esta zona es intangible, que pertenece a un área verde? Ellos se han invadido, él no solo ha invadido, han invadido a todos. ¿Cuántas familias se han invadido? No sé, ahí usted está viendo, no sé, mire, pero mire, ya todo está tomado, entonces yo creo que si dicen que esto es para áreas verdes, no sé, el consejo decidirá. Pero en contra, que se haga la distribución de esto. Que se haga a favor de los jóvenes que están empezando nueva vida, yo tengo dos hijas que ya tienen su familia, que le den terreno, aunque sea a seis metros, queremos que ellas vivan dignas, como una persona realmente, ¿no? ¿De cuántas familias necesitan ese terreno? Un montón de jovencitas que tienen familia. ¿Están hablando de más de 20? Más de 20 familias tenemos. ¿Ahora qué queremos? Muchas personas dicen, no, no, mis hijas, les voy a dejar un terreno cada uno, señores. No es así. Acá nos quedamos. No se van a mover. No nos vamos a mover, acá nos quedamos. Porque necesitamos, porque la casa que tenemos es bien pequeña. No alcanza un cuarto, una sala y un baño, no alcanza para dos familias. ¿De una casa vive en cuatro o salas? No alcanza para dos familias, no nos vamos a mover. Vengan quien vengan, nos sacarán con catapila. Y yo le pedí al doctor. ¿Y qué me supo decir el doctor, el alcalde? Me supo decir a mí que no. Esa era zona diaria. Yo le pedí para mi hijo, que mi hijo, el doctor, el alcalde. ¿Le negaron el pedido? Y me negaron. Y ahora yo veo que estar repartiéndose, los primeros todavía. Y yo fui una de las primeras que reclamé para mi hijo. No me quisieron dar. Y que siga como dijo, que es para zona A, que queda para área verde, para nadie. Gracias. 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 Gracias.